Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Canon Contigo. Mi nombre es Eduardo Carpio y el día de hoy les quiero mostrar cómo se desempeña nuestra cámara EOS 6D Mark II para la creación de contenido. Para comenzar, vamos a revisar sus principales especificaciones. Incorporó un sensor CMOS Full Frame de 26.2 millones de pixeles y un procesador Digix 7. El ISO es de 100 a 40 mil y se puede expandir de 50 a 102 mil 400. También es capaz de disparar a 6.5 fotos por segundo e incorpora un avanzado sistema de enfoque, el cual se conforma por 45 puntos ofreciéndonos un seguimiento con precisión. Hablando de video, es capaz de grabar hasta 60 fotos por segundo en Full HD con enfoque automático, el cual, gracias a la tecnología Dual Pixel CMOS AF, permite un enfoque con precisión y transiciones de enfoque muy suaves. Esta tecnología se complementa perfecto con la pantalla TAC, ya que nos permite seleccionar de forma sencilla el sujeto que queremos mantener enfocado. Adicional, la pantalla de ángulo variable nos permite encuadrar de formas muy creativas. Para concluir con las características, esta cámara nos permite conectar un micrófono externo e incorpora Wi-Fi. Esta conectividad nos permite controlar nuestra cámara de forma remota o transferir nuestros archivos a nuestra computadora, tablet o smartphone. Ahora hablemos del video en torno a la práctica. Nuestra cámara EOS 6D Mark II graba en Full HD. Esta resolución es ideal para crear contenido que se proyectará en plataformas digitales. Podemos elegir entre 24, 30 y 60 cuadros por segundo, siendo 60 utilizado para video a cámara lenta. El video vertical se está convirtiendo en un estándar para comunicar nuestro contenido por medio de redes sociales. Por este motivo, como primer ejemplo, vamos a explorar cómo se desempeña nuestra cámara para grabar videos verticales. Haremos tres tomas diferentes. Para la primera toma, ajustaremos la cámara a 24 cuadros por segundo, la colocaremos en un tripié en posición vertical y la conectaremos a nuestro celular por medio de la aplicación Canon Camera Connect. Esta aplicación nos servirá para monitorear el video, ajustar los valores de exposición, iniciar o detener la grabación, configurar el tipo de enfoque y algunos parámetros más. Como podemos ver, el reconocimiento facial hace un gran trabajo manteniendo el enfoque mientras nosotros nos movemos libremente por el encuadre. Estos videos serán ideales para compartirlos en tus redes sociales. En la segunda toma utilizamos el intervalómetro que incorpora la cámara para crear un timelapse. Normalmente los timelapse se asocian a fotografía de paisaje, pero funcionan para más actividades. Por ejemplo, mostrar a tus seguidores cómo ensamblas tus teclados. Para el tercer video, grabaremos un clip a 60 cuadros por segundo. Posteriormente bajaremos la velocidad de reproducción al 50% para obtener un video en cámara lenta. Este tipo de videos son muy buenos para mostrar tu día a día con tus seguidores. Estos tres videos nos muestran solo un ejemplo de las grandes posibilidades que nos brinda la EOS 6D Mar 2 para la creación de contenido. Cuando hablamos de fotografía, esta cámara es una gran herramienta para crear imágenes hermosas que darán una gran estética a tu página web, a tus redes sociales o a presentaciones. Podrás imprimir tu trabajo en grandes formatos gracias a la resolución que incorpora. Uno de los grandes beneficios de esta cámara es su sensor full frame, el cual combinado con un lente luminoso nos permitirá obtener fotografías con el fondo desenfocado. También podremos editar el color para darle nuestro sello personal. Para este video utilizamos elementos sencillos para crear fotografía de producto. Lo primero es seleccionar un fondo y colocarlo cerca de una ventana para tener iluminación natural. A nuestra cámara EOS 6D Mar 2 le colocamos un lente 50 milímetros 1.4 y lo configuramos en aperturas grandes. Al configurar nuestro lente en las aperturas más grande que permita obtendremos un mayor desenfoque de fondo. Encuadramos nuestro producto, enfocamos y tomamos la fotografía. Por último hicimos uso del wifi que incorpora nuestra cámara para transferir nuestra imagen a nuestro teléfono, la editamos ligeramente para darle nuestro sello personal y listo. Podemos comenzar a compartirla. Ya sea que estés tomando fotografías de tus productos o de tu estilo de vida, esta cámara te permitirá expresarte e ir creciendo creativamente. La EOS 6D Mar 2 es compatible con nuestro software EOS Webcam Utility. Con él podremos utilizar nuestra cámara para realizar transmisiones en vivo y es compatible con una gran cantidad de plataformas. Lo único que tenemos que hacer es descargar nuestro software de forma gratuita, conectar tu cámara por USB a tu computadora y seleccionar EOS Webcam Utility en la plataforma que estemos utilizando. Con esta acción estaremos transmitiendo en vivo con la gran calidad que ofrece nuestra cámara EOS 6D Mar 2. Espero que lo mostrado en este vídeo les sea de utilidad e inspiración para continuar desarrollando su creatividad y encuentren en la EOS 6D Mar 2 una herramienta para crear contenido de la más alta calidad. Mi nombre es Eduardo Carpio, les agradezco mucho por ver este vídeo y los invito a conocer más acerca de nuestros productos en nuestra página web www.canon.com.mx. ¡Hasta la próxima!